Buenas tardes, señora jueza. ¿Usted cree que pidiendo perdón y diciéndome que lo siente mucho me van a regresar a mis hijos? A mi hermana. No. Yo quiero justicia. Yo quiero la pena máxima para ellos. Que las señoras fiscales que están aquí me ayuden, que no se pongan con ellos. No dejen esto así. No lloren. No le pidan perdón a Dios. Ustedes van a estar en la olla más pequeña del infierno. Que mataron a mis hijos, a mi hermana. Dejaron un niño que se levanta a medianoche llorando. Dejaron una niña trastornada. Desgraciados no tienen perdón. Aquí no hay justicia. Yo quiero justicia. Yo quiero que se haga la justicia. Que se les condene como cualquier delincuente. Así es como me agarraron a balazos a mí y a mis hijos. Fueron 48 balazos en el carro. No tuvieron piedad de que quien venía. No fueron perros los que mataron. Fueron niños. Fueron una joven que tenía toda su vida por delante. No pidan perdón. No justifiquen lo que ustedes ya sabían que iban a hacer. No hay justificación para esto. Y ustedes, señores abogados, no tienen hijos. No defiendan la delincuencia. Que paguen, que vayan al sistema. Que paguen a como en verdad tienen que pagar los delincuentes. Así como los agarran. ¿Quién me va a regresar a mis hijos? La patiada que me le pegaron. A mi hermana, ¿cómo la llegaron a tirar? Nadie. El dolor que yo siento, ¿quién? No, señora Fueyo, quiero justicia. Yo pido justicia. Este embarazo, que ni sé cómo va a salir esta criatura. Mi golpe. La arrastrada que me pegaron. ¿A dónde queda todo eso? Me encañonaron. Lo dijo, no lo dijeron. Me siento decepcionada. Porque miro que las leyes y la justicia no las están haciendo como la verdad tiene que ser. Ellos no van a estar a medianoche, que hoy llevo y no hay va mis hijos. No tienen hijos, no les dolió, no les duele. Que eran unos niños de once, doce años los que mataron. Una niña de cinco años con una gran bala. Que le fuegó su incestino. Mi niño de cuatro años que se levanta a medianoche gritando. ¡Ay, me matan, me matan! No va solo ni al baño porque le da miedo. No tienen conciencia, no pidan perdón. En esto no hay perdón. Y a ver si el Señor los perdona, ¿sabes? Porque si aquí no hacen justicia, el Señor va a hacer justicia. Y uno a uno de ustedes, les va a llegar la justicia divina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.